Ada, buena tarde, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿cómo has vivido lo del Constitucional? Bueno, pues como un lamentablemente episodio previsible, ¿no? Porque todo el mundo sabía que esto iba a suceder. De hecho, ya esto atenta bastante contra la independencia judicial, porque que todo el mundo supiera lo que el tribunal iba a hacer inmediatamente... No ha decidido. No ha decidido, pero cómo ha ido todo, ¿no? Pero es que no podía ser de otra manera. Claro, 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 pero en todo caso había un guión escrito, ¿no? Donde todo el mundo sabía qué es lo que iba a suceder. Y lamentablemente... Pero también más, ¿eh? Sí, sí, claro. Todo el mundo lo sabe. Sí, sí, claro. He dicho todo el mundo sabía lo que iba a suceder. Todo el mundo, sí, sí. Y eso lo único que hace es acrecentar aún más el deseo, las ganas, la ilusión de la inmensa mayoría de la sociedad catalana por poder votar el 9 de noviembre y hacer que todavía haya más fuerza ciudadana y que estemos todo el mundo convocando hoy en las puertas de los ayuntamientos. ¿Guáñen Barcelona convoca para esta tarde a las 7 de la tarde? Claro, por supuesto. Pues Guáñen Barcelona desde el primer día ha dicho que ante todo estamos por la democracia y que cuando hay un conflicto, cuando hay grandes diferencias, cuando hay distintos proyectos, cuando se enquista cualquier asunto en democracia, quien debe opinar es la ciudadanía. Entonces, hay una movilización sin precedentes en Cataluña, más del 80% de la población está a favor del derecho a decidir y gracias al gobierno del Partido Popular, este porcentaje no hace más que aumentar cada día. Más del 90% de los ayuntamientos ha votado a favor de esta consulta, algo sin precedentes y que no habría sucedido hace pocos meses. Hay una mayoría parlamentaria también en Cataluña que está apoyando este derecho a decidir. Cuanto más se intente reprimir, cuanto más se intente impedir, más vamos a querer votar. Más vamos a querer votar, pero ya no solo por Cataluña, les voy a decir también por el bien de España, les voy a decir, porque si no hay democracia en Cataluña, no hay democracia. Pero votar cualquier cosa, aunque sean preguntas con trompa, aunque sean preguntas con trompa, vale, ¿no? Déjeme hacer un apunto, simplemente. Antes de que entremos en las cuestiones, que es el Tribunal Constitucional, que es el tipo de la pregunta, o sea, uno puede escudarse, como creo que está haciendo el gobierno del Partido Popular y algunos sectores, se puede escudar en la formalidad, en las leyes, en los procedimientos. Sí, sí, claro, pero cuando hay una movilización sin precedentes, cuando hay una voluntad ciudadana pacífica, ejemplar, porque, claro, si hubiera violencia y tal, sería otro contexto, pero cuando hay una movilización ejemplar, cívica, pacífica... ¿Y los que no han ido a la manifestación? ¿Los que no han ido a la manifestación? Hay siete millones y pico de habitantes en Cataluña. Oiga, es un derecho fundamental. ¿Los que no han ido a la manifestación? Es un derecho fundamental. Eso no importa. Solo importa el millón de personas que hagan la manifestación. Si no me deja hablar, no hablo. Sí, hombre, como no te voy a dejar hablar, pero deja que te interpele. Ya has interpelado, nada. Sí, es un derecho fundamental, reconocido por las Naciones Unidas, por toda la comunidad internacional, que cualquier pueblo, cualquier comunidad política, tiene derecho a decidir su futuro, tiene derecho a autoconsultarse, a expresarse, siempre que sea por la vía pacífica. Siempre que hay una ley. Por la ley de colonias o de países donde no haya... Oiga, si quieren ustedes, de verdad, si quieren seguir por el camino... No, pero es que esto no es verdad. No es cierto que Naciones Unidas crea que Bavaria puede autodeterminarse. De verdad, les digo, o sea... ¿Pero tú crees que es cierto eso? Yo creo que es cierto. Si hay una comunidad política que quiere expresarse, que quiere votar, insisto, de forma ejemplar, pacífica, democrática, eso es un derecho inalienable. Es que es el principio democrático básico. O sea, que la sociedad vote, que la ciudadanía sea protagonista, debería ser la mejor de las noticias en democracia. No un problema. No convertirlo en un problema, porque entonces sí, se está efectivamente tensionando la situación desde el gobierno del Partido Popular, se está tensionando, se está fracturando, se está intentando hacer algo gravísimo, que es intentar hacer pasar este conflicto como un conflicto entre territorios, entre poblaciones, cuando no lo es, cuando nunca ha sido anti-españoles esta movilización, sino que es a favor de la democracia, a favor del derecho a decidir, a favor de decidir libremente las relaciones con el Estado. Y el hecho de que se radicalice la otra postura no hace más que aumentar el deseo de votar y el deseo de democracia. Yo creo que aquí ha habido una idea muy importante. Dejen decirme una última cosa, una última cosa que creo que debería centrar el debate. Más allá de las distintas posturas que haya sobre el tema, sobre el tema de la independencia, federalismo, también hay gente en Cataluña que consideraba hasta ahora que esta cuestión no era prioritaria, hay múltiples posiciones sobre esta cuestión en la sociedad catalana. Pero hay una inmensa mayoría que está a favor de votar y de la democracia. Entonces, incluso quienes estén o estéis radicalmente en contra de esta consulta o de la pregunta que se está haciendo, os digo, incluso desde esas posturas que son legítimas, hacéis un flaco favor a vuestras... Radicalmente no. Radicalmente se puede estar en contra o a favor. Se puede estar en contra o a favor. Es una pregunta. Si hablas del gobierno del Partido Popular. Es una radicalidad. Un momentito. Por favor. Un matiz, un matiz. Si hablas del gobierno del Partido Popular, habla del gobierno de Convergencia y Unión. Sí, sí, también puedo hablar de... Oye, aquí yo lo critico regularmente al gobierno de Convergencia y Unión. No, parece que sea toda Cataluña contra un gobierno. He expresado en numerosas ocasiones... Aquí hay un conflicto de dos gobiernos. A ver, por favor, un momento. No me podéis hacer cuatro interpelaciones a la vez y no dejarme responder. Ahora se acaba de introducir otro tema que evidentemente estoy de acuerdo. En Guañé, en Barcelona, lo hemos dicho desde el primer día, estamos a favor del derecho a decidir en todas las grandes cuestiones, no solo el 9N. Queremos decidirlo todo. Queremos decidir las prioridades presupuestarias, que no se recorte sanidad y educación, que se rescate a las personas antes que rescatan a los bancos, que se paren los desahucios. Eso lo queremos decidir también antes, durante y después del 9N. Entonces, en eso estamos de acuerdo. En que el derecho a decidir no se debe reducir a la consulta del 9N, ahí nos vamos a encontrar. Lo que yo os estaba diciendo, y dejadme terminar el argumento, ya escucho todo lo que me queráis decir, es, incluso para quienes estéis en contra, parcialmente, radicalmente, como sería el caso del gobierno del Partido Popular, en términos estratégicos, es absolutamente suicida tensionar este debate como se está tensionando desde el gobierno del Partido Popular. Perdón una cosa, es algo tan sencillo como lo que se ha visto en Escocia. Si se hubiera autorizado esta consulta hace meses, es probable que hubiera ganado el no en Cataluña. Ahora es probable que gane el sí, gracias a esta cerrazón, a esta arrogancia. El sí sí, dices el sí sí. El sí sí, claro. Ahora es probable que gane el sí sí. Aquí te va bien, ¿no? ¿Tú qué quieres que gane? A ver, yo lo he explicado también y ahora lo vuelvo a explicar. Yo nunca he sido, soy de esas posturas precisamente, nunca he sido ni nacionalista ni independentista. Y ahora mismo votaría que sí, votaría que sí porque lo veo como una oportunidad de hacer un proceso constituyente, tanto en Cataluña como en España. Y yo, cuidado, he estado defendiendo, he demostrado siempre que estoy por el derecho a decidir en Cataluña y en todo el Estado. Me he movilizado también, por ejemplo... Bueno, esto es... Oiga, entonces, si me dice eso... Y entonces el PP y el PSOE... Y el PP y el PSOE... Y el PP y el PSOE votan lo mismo. Te reconozco que me extraña por más, ¿eh? Y ya que vota lo que quiera, ¿no? Oiga, siempre he dicho que más nunca ha estado a favor del derecho a decidir hasta que la ciudadanía se lo ha impuesto. O sea, es la movilización ciudadana la que he puesto este debate en la mesa. Bueno, y la clase política también. Convergencia Junio nunca ha estado a favor del derecho a decidir y no lo ha practicado. De la calle salió la dación en pago. La dación en pago sí salió de la calle. Hombre, ¿y esto...? La idea del soberanismo también tiene una ejida política y mediática, ¿eh? Oiga, decirle a millones de personas que están manipuladas... No, yo no he dicho manipuladas. Yo lo que digo es que hay formaciones políticas que han convencido a la ciudadanía de que esta es una buena opción. No. Hombre, que está en su programa. Yo lo he visto, ha habido una movilización que ha desbordado a los partidos completamente. Permitidme un momento porque hay una noticia de última hora, una novedad en Cataluña. El Partido Popular, Chesco Tapias, el Partido Popular dice que mañana denunciará a Artur Mas, Paul Marbez, sación de caudales públicos, si no para de inmediato la campaña electoral. Pero la va a parar.